Música Nos queda un ratito de programa nada más Cargado estuvo hoy Cargadísimo el programa, la verdad que ha pasado de todo Y del otro lado en estos momentos Lo tenemos a Cachito Castro de AstroGrow Que está con nosotros para hablar Como parte de estas entrevistas de emprendedores ¿Cómo estás Cacho? Buenas tardes Hola chicos, ¿cómo andan? Encantado, un gusto Muy bien, ¿cómo te decimos? ¿Cachito? Sí, ya me quedo desde los 6 ¿Qué pasa? Que yo cuando le pregunté a la amiga que tenemos en común Para hacerle la nota a él Por el emprendimiento, ella me pasó el contacto Y decía Cachito Castro Es como si vos me pedís el contacto de mi vieja Vas a ver que dice mamá También dice Cachito Castro Entonces nadie sabe cómo se llama mi vieja Bueno, queremos hablar un poco de AstroGrow Que es un emprendimiento en donde se busca también Además de comercializar Dar un asesoramiento a personas que quieran ejercer el autocultivo de cannabis Y demás Contanos un poco Exactamente Bueno, nosotros arrancamos en 2019 De manera online Mi socio Fran y yo Él ya había tenido ganas de poner un grow Lo estaba pensando Yo me dedico a la evaluación de proyectos Soy profe en la facu Y había pensado en evaluar el proyecto Hace ya unos 4 o 5 años Y hace 2 años En 2019 Vino con la propuesta De llevarlo adelante en conjunto Y nada Empezamos a pensarlo de una manera seria Como un emprendimiento De decir, bueno ¿En qué nos vamos a diferenciar? Y como decís vos Dijimos, bueno En ese momento habría unos 4 o 5 grows En la plata Y veíamos que era un rubro Que estaba en expansión Que se iba a venir Dijimos, bueno Vamos a diferenciarnos En lo que es el asesoramiento Nosotros ya cultivamos Hace unos 7 años 8 Y nada Justamente Es eso que vos decís Lo que más nos gusta a nosotros Es asesorar Y simplificarle el cultivo a la gente Sobre todo La gran mayoría de los cultivadores De los clientes Son cultivadores que están arrancando recién ahora Claro, se inicia La cuestión de meterse en el mundo Bueno, ustedes ya venían Como contás Con experiencia previa Pero Y pregunto esto Desde la completa ignorancia Obviamente como todo lo que vamos a preguntar A lo largo de la nota Me imagino que hay cuestiones legales Que hay que tener en cuenta Porque todavía se están discutiendo Muchas cosas A nivel legislativo incluso De que es legal En cuanto a la marihuana En torno a lo recreativo A lo medicinal A la Digamos Tenemos información Pero falta un montón Falta saber mucho Entonces ¿Hubo necesidad ahí De saber cuestiones previas Antes de emprender Digamos Este Enprendimiento ¿Cómo fue? Mirá Había una cuestión bien clara Que era Lo que no se podía vender Obviamente Son flores Y semillas Pero después Podíamos vender Todos los insumos Que se necesitan Para el cultivo O sea Tiene sustratos Fertilizantes Carpas De indoor Los leds Iluminación Ventilación O sea Había todo un rubro Y un nicho de mercado Para un cultivo Que era ilegal Y que de oficio Con militancia Ya sea Organizaciones sociales Y de la gente En general Se fue torciendo Y por suerte El año pasado El 12 de noviembre Me acuerdo Que era mi cumpleaños Salió la ley De autocultivo Legal Para fines terapéuticos Que nosotros consideramos Que está incompleta Pero bueno Es un paso grande Entonces hoy en día Por suerte Existe el reprocan En donde Se pueden registrar Los cultivadores Y los usuarios De cannabis Y ya es legal Cultivar hasta 9 plantas En relación Igual es 1 ¿Y con qué ¿Cuáles son las preguntas Que más se encuentran Ustedes De las personas Que por ahí Están empezando A cultivar Que están dando Sus primeros pasos ¿Cuáles son las principales? Claro Las principales dudas Que le generan Y mirá Es muy frecuente Que no sabemos Por qué Si es por el consumo Que se da De videos de internet O qué Que la gente Para el primer cultivo Ya quiere comprar Semillas de genética Que bueno Se consiguen En el mercado negro Son caras Y la gente Ya quiere arrancar Por las semillas ¿Pero semillas de qué? ¿Semillas negra? ¿Cómo? ¿Semillas negra? ¿Dijiste? No De genética Ah de genética ¿Y qué es la semilla de genética? ¿Cuál es la diferencia? La semilla de genética Es una semilla fabricada Por un banco de semillas Ya sea local O del extranjero En el cual En el cual se venden Semillas de una planta específica Con ciertas características En lo que es contenido De THC De CBD El aroma Que se da con los terpenos Que son los componentes Que dan el olor Y el sabor Y sobre todo Y sobre todo Te garantizan Que sean hembras A veces Nosotros lo pasamos Por encima Pero la planta Que sirve Es la hembra La macho No sirve No tiene efecto secoactivo Ni tampoco sirve Para aceite Entonces bueno A nosotros nos pasa Que muchos clientes Ya de entrada Quieren comprar Semillas Y decimos No, pará Conseguite semillas regulares De cualquier amiga Que te preste O que consigas Equivocate Que es parte del aprendizaje Y no te frustres Por tirar a basura No sé 4 mil pesos En semillas Por errores De estar aprendiendo Claro Entonces Es una de las cuestiones básicas Nosotros también Somos muy el palo De simplificar el cultivo Nosotros acá en Argentina Tenemos mucha injerencia De lo que son Los videos O la cultura europea En el cual Por el hecho De no tener Tanta tierra Tanto espacio verde Como tenemos nosotros Viste Los terrenos son mucho más chicos La gente vive en departamentos Sobre todo Se cultiva Incorporándole la comida Diciéndolo en criollo O sea Los fertilizantes A las macetas Entonces la gente piensa Que para cultivar marihuana Tenés que comprar Una batería De fertilizantes gigantes Claro Cuando nosotros Nuestra bajada línea Simplemente no No pará Más sencillo Partí de un buen sustrato Una buena mezcla De tierra y componentes Si vos regás Y prohibís plagas Ya va mucho más encaminado No es tan complicado El cultivo como se cree Bien Hablabas del uso terapéutico Esa ley que se aprobó El 12 de noviembre del año pasado Y que está incompleta ¿Cómo lo ves? De cara al futuro cercano Hablemos Ya Porque parece que Ciertas discusiones en general Las por lo menos que tocamos En el programa Se vienen dando Mucho más rápido De lo que se daban En otros tiempos Incluso hoy en día Hay candidatos respondiendo A si estarían a favor O en contra De la legalización Del uso recreativo Del cannabis Y más ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves viable De acá a poco tiempo? ¿Crees que el empuje De la militancia Está como a la altura De que puede salir De acá, no sé Dos años O está un poquito más verde? Y ojalá que sí La verdad que también Depende mucho De los políticos Que estén encargados De tomar esas decisiones Pero la realidad Es que con esta ley Que se aprobó Se está generando Una burocracia Completamente innecesaria Porque un montón De gente Que le da un uso Recreativo Que también es terapéutico Digo, ¿no? Sí Porque así como A una persona Le gusta el viernes Llegar recansado Al laburo en tu casa De abrirse un vinito Y te pones a cocinar Te puede gustar Formarte un faso Y eso no tiene Nada de malo También en cierta manera Es terapéutico Bajás un cambio Entonces Te ayuda a relajar Porque esa persona Va a tener que Hacerse una receta De que tiene ansiedad Insomnio Y vamos a tener Estadísticas mentirosas Que dicen que La Argentina Es un país Con enfermos De ansiedad Con muchos depresivos O ansiedad Cuando en realidad Lo que están haciendo Es conseguir Un certificado Para no ir presos Para cultivar una planta Entonces yo creo que Si pensamos dos segundos Si tenemos sentido común Se tiene que habilitar El autocultivo Para uso recreativo Y terapéutico Y que no haya que estar Enfermo Dentro de una lista De patologías Para acceder a ese cultivo ¿No? Si esta idea Medicalizar todo el tiempo Ojalá de acá Lo haces posible Yo creo que en dos años Podríamos estar teniendo Sobre todo Porque también hay Un montón de industria Atrás de lo que es El cáñamo Se van a generar Un montón de puestos De trabajo De hecho Hace menos de un mes Creo que fue El primer congreso Internacional De cannabis Y desarrollo productivo Entonces Se va avanzando Ya te digo Cuando nosotros Abrimos el Grow Abrimos online Había cuatro o cinco Grow Nosotros un año después Abrimos el local Que a los 15 días Nos cayó la pandemia Porque cerrar Pero no importa eso Ahora en la plata Debe haber Por lo menos 20 Entonces Es un crecimiento Es un crecimiento Sí, sí Va creciendo Y también después Hay otros factores Que afectan Podemos traer a colación La ley de etiquetado frontal Que no salió por lobby Y que puede pasar En este caso Porque sabemos Que hay un mercado ilegal Que se favorece De que esto sea así Claro Hay mucha gente Que le sirve Que siga la ilegalidad Por lo que fuere Pero bueno Totalmente Entonces Arroba Astro Grow Ahí los encuentran Perdón Arroba Astro Grow Guión bajo Ahí los encuentran Y bueno Pueden comprar Cualquiera De los productos Que venden O asesorarse Que es fundamental Y si no Estamos en 19 y 53 Frente a Plaza Malvinas Muy bien Perfecto Para ver un rural medio Falopa Subieron unas historias Hoy que se viene Se puede adelantar algo Porque tirarse Hicieron la incógnita No se si ya lo dijeron Y siempre estamos Haciendo producciones Si querés Ya les tiro la primicia Si claro A ver La semana que viene Se va a hacer La Expo Cannabis La Rural Es la segunda edición La primera se hizo en el 2019 Asistieron 60 mil personas Eso fue un poco Lo que nos llevó a nosotros A decir Che Hay que meternos en esto Por la cantidad de gente Tengo rango de edad Se va a hacer La próxima edición Y ahí vamos a estar Conestando Con suerte Muy bien Muy bueno Estaba pintando banderitas Bueno Genial Llegamos a la rural Se puede decir Perfecto Muy bien Muchísimas gracias Por haber estado ahí Bueno chicos Gracias por el espacio No por favor Hasta luego Chau chau Chau